Radio Salmino Pegaso 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 Yo soy de ti, y ya no daño lo sé, pero tu amor y el cual tu amor en la que se Yo soy de ti, que no te quiero sentir, que no es algo que llevo dentro, muy dentro de mí Que no es algo que llevo dentro, muy dentro de mí Radio Salmino Pegaso